Buenas tardes, hoy es jueves 25 de mayo de 2017 y esta es la información. Contribuye al sector comercio y servicios a la generación de empleos para que Tlaxcala siga siendo primer lugar en este rubro, sostiene Concanaco. Proponen integrar un tribunal administrativo y designar un fiscal general en la implementación del nuevo sistema anticorrupción. Realizará el Sistema Estatal de Promoción del Empleo y Desarrollo Comunitario, dos ferias de artesanos y una feria municipal del empleo. En los deportes, atletas tlaxcaltecas buscarán su clasificación al Campeonato Mundial de Atletismo. En Información Nacional, una tromba acompañada de granizo que duró más de 45 minutos sorprendió a los habitantes de Villa El Triunfo en Tabasco. En Información Internacional, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, se reúne con las instituciones de la Unión Europea. ¿Cómo está? Muy buenas tardes. Gracias por acompañarnos en esta que es la segunda emisión de Ahora Noticias. Con gusto nos permite usted entrar a su casa, quizá en su lugar de trabajo, quizá en su automóvil. Quédese con nosotros, tendremos información. Y saludo a mi compañero Mario Romero. Mario, buenas tardes, ¿cómo estás? Muy bien, Carla, gracias. Muy buenas tardes, amigos, amigas. Muy buenas tardes. Bienvenidos a la segunda emisión de Ahora Noticias. Como siempre, la invitación es a que nos acompañe en los próximos minutos para que esté usted muy bien informado. Saludamos, Carla, a nuestros amigos que nos sintonizan a través de las diferentes radiodifusoras, Radio Altiplano, Radio Tlaxcala y Radio Calpulalpan. Pero también a nuestros amigos que nos ven esta tarde. Así es, a través de Tlaxcala Televisión. También para la gente de Facebook, estamos como Sistema de Noticias Tlaxcala. La invitación de siempre a que nos escriba, nos mande sus saludos, comentarios. Para eso es esta red social y está abierta para usted. Así es que ahí está la invitación. Perfecto. Sin más preámbulo, ¿qué le parece si vamos a la información? Comenzamos porque la Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo en Tlaxcala da a conocer que el fortalecimiento del sector de comercios y servicios ha contribuido a la generación de más empleos. Reconocieron igualmente que el trabajo del gobierno del Estado ha hecho, mire, importantes logros, importante impulso precisamente a la generación de empleo formal. El fortalecimiento del sector comercio y servicios ha contribuido a la generación de más empleos para los tlaxcaltecas, aseguró Javier Solís Ruiz, protesorero de la Confederación de Cámaras Nacionales de Comercio, Servicios y Turismo. Yo creo que en la media nacional vamos bien. También ya nuestro gobernador ha dado números, somos el Estado número uno en la creación de empleos y el sector comercio no se queda atrás en ese rubro. Nosotros contribuimos con el 51% del Producto Interno Bruto del Estado y eso es cierto. Y como participamos con el 51%, pues obvio participamos con un poco más del 58% de los trabajos formales que se generan en el Estado también. Reconoció los trabajos realizados por el gobernador Marco Mena para incentivar la instalación de más empresas de este giro. Indudablemente que se están abriendo, que vaya, ahí está la muestra muy palpable de un establecimiento grande como lo es Liverpool, como lo es la Plaza de Apisaco, donde se ve que los comercios grandes están creyendo en Tlaxcala, creyendo en los tlaxcaltecas y se están estableciendo aquí. Pero el crecimiento de los comercios pequeños tampoco ha dejado de hacerse. Hace quizá dos o tres años veíamos ya muchas cortinas cerradas que se rentaban. Hoy ya son muchas menos. Ya es difícil encontrar una cortina que se rente en los centros históricos de las ciudades de nuestro Estado. Señaló que a pesar de los esfuerzos de las autoridades municipales para disminuir el ambulantaje, el problema aún se mantiene en ciertas comunas. Un problema que tenemos en todas las ciudades de nuestro Estado, sobre todo en las ciudades grandes, Tlaxcala, Santana, Huamantla, Apisaco, Zacatelco, que el comercio informal es el que ha crecido de una manera muy rápida. Siempre las cámaras de comercio están abiertas a que ellos se integren, a que ellos vengan con nosotros y que participen con la Cámara de Comercio y que se integren a la legalidad. Maritz Hernández, Ahora Noticias. Más información para el sistema local anticorrupción. Se están tomando en cuenta diversos temas, como la conformación de un tribunal administrativo y también la designación de un fiscal general. Para darnos todos estos detalles, nos contactamos vía telefónica con nuestra compañera Diana Sempoalteca. Diana, nos escuchas. Buenas tardes. Buenas tardes, Carla. Un saludo al auditorio de Ahora Noticias. Como ya lo mencionas, dentro de las atribuciones que están realizando el Congreso del Estado para poder conformar el sistema local anticorrupción, ya se trabaja en la implementación de los aspectos que tendrán que ser considerados en materia de este sistema local. Uno de ellos es la creación de un tribunal administrativo en el cual estarán operando dos magistrados y también en la creación de un fiscal general, un fiscal anticorrupción y un fiscal electoral con la finalidad de dar atención a las diferentes responsabilidades administrativas que se podrían estar generando por parte de los servidores públicos. Comentarte, Carla, que estos avances se presentaron previo al proceso de sesiones extraordinario que estará llevando a cabo la 62ª legislatura en la que se le dará forma a este sistema anticorrupción con todos los aspectos que devengan del mismo, como es la reforma a la Constitución con la finalidad de que se pueda dar cumplimiento y se le pueda dar facultad y autonomía tanto a los magistrados como a los fiscales para poder dar atención y certeza a este sistema. Esta es la información. Muy bien, Diana, gracias por este reporte. Estaremos pendientes de lo que se genere en torno a este sistema local anticorrupción. Gracias, buenas tardes. Gracias, buenas tardes. Tenemos más de la información, María. Así es, así es, Carla. Tenemos más información que tiene que ver con los asuntos político-electorales y es que, mire, para los interesados en participar en las próximas decisiones del proceso electoral 2017-2018 y 2020-2021 como consejeros del Instituto Nacional Electoral, se invita a que participen en la convocatoria emitida para desempeñarse en el cargo en el que se definirán seis fórmulas integradas por propietarios y suplentes bajo el principio de paridad de género. De acuerdo con el vocal secretario de la Junta Local del INE, Juan Manuel Crisanto Campos, en Tlaxcala ya se cuentan con 19 registros. Estas ciudadanas y ciudadanos tradicionalmente nos prestan un apoyo invaluable al Instituto Nacional Electoral porque toman las decisiones, votan los acuerdos, acompañan el proceso y debido a su prestigio y conocimiento en la materia, pues el INE, antes el IFE, considera indispensable hacer una convocatoria pública, un proceso muy detallado de reclutamiento y selección para que nos acompañen durante los procesos electorales venideros. Los interesados podrán presentar su documentación hasta el próximo 12 de junio de horario de oficina de 8.30 a 16 horas. Esto en la Junta Local del INE en los tres distritos electorales. El día del cierre de registro se atenderá a todos los solicitantes. Será la sede a nivel nacional quien decide en el mes de agosto quiénes podrán ocupar los cargos de consejeros. Y tenemos más información, Carla. Así es, Mario Auditorio, algo que nos da mucho gusto. Por su amplia trayectoria en los medios de comunicación y por ser pionero de la radio en Tlaxcala, Alfonso Hernández Castillo será galardonado en el Senado de la República con el doctorado honoris causa. Por su amplia trayectoria social de 68 años en los medios de comunicación, Alfonso Hernández Castillo será galardonado el próximo viernes en la sede del Senado de la República con el doctorado honoris causa, otorgado por el claustro doctoral iberoamericano. En entrevista con el locutor Aldo Castelblanch en la cabina de Radio Altiplano, el reconocido pionero de la radiodifusión en el Estado expresó su sentir respecto a esta distinción. He tenido la gran satisfacción a través de organismos locales de recibir su reconocimiento, pero muy lejos de mi pensamiento estaba el recibir un doctor honoris causa. La cuestión académica me ha permitido trabajar en los medios o en las demás cosas que he trabajado sin que pudiera haber alcanzado en alguna ocasión verdaderamente estudios altos, estudios académicos. Entonces, para tu servidor, para mi familia, es algo inesperado, algo sorpresivo. Tuvo el privilegio de haber sido uno de los iniciadores de la radio en Guamantla y haber compartido gratas experiencias con grandes colegas. Yo me siento muy afortunado de que, por ejemplo, haya existido la oportunidad de estar presente en la inauguración de la radio de Guamantla, de la XHT, en 1948. En esa época, tu servidor tenía 20 años, los compañeros en falso descanso, ya no está ninguno, fluctuaban su edad a los 24 o 25 años. De todos modos, estábamos en esa etapa que la vida te permite soñar, te permite sonreír, ¿verdad? La época bonita de la vida. Mauricio Cruz Madrigal, rector del claustro doctoral iberoamericano, señaló que este es un reconocimiento más que merecido para el comunicador tlaxcalteca. El doctorado se le otorga a raíz de que, como nos comenta don Alfonso, lleva más que una vida en los medios de comunicación. 68 años, se dice fácil, pero es pionero de la radio en Tlaxcala, es conforme, lo voy conociendo más, lo voy admirando. En la plática que hemos tenido, tanto como en su casa, como en otros lugares, siempre es una persona lúcida, es una persona elocuente, donde nos platica de sus anécdotas y de sus experiencias durante sus años de vida y dice que parece que fue ayer cuando empezó, que se le pasó el tiempo volando. Entonces, yo creo que si dice eso es porque lo disfrutó. Será el próximo 28 de mayo cuando Alfonso Hernández Castillo, junto con otras 29 personalidades más, recibirán en el Salón Octavio Paz del Senado de la República, el doctorado honoris causa. Maritza Hernández, Ahora Noticias. Vamos a más información porque el Sistema Estatal de Promoción del Empleo y Desarrollo Comunitario dio a conocer su agenda de actividades para la siguiente semana, en la que se contemplan dos ferias de artesanos y una feria municipal del empleo. Mayor información la tiene mi compañera Maritza Hernández, quien está en la vía telefónica. Maritza, ¿cómo estás? Buenas tardes. Mario, buena tarde. Un saludo al auditorio. Así es como ya lo adelantas, el Sistema Estatal de Promoción del Empleo y Desarrollo Comunitario dio a conocer su agenda de actividades en la que se contemplan dos ferias de artesanos y una feria municipal del empleo. Luis Vargas González, titular del Cepuede, informó que el próximo domingo 28 de mayo iniciarán con la Feria Artesanal 2017 que se llevará a cabo en este municipio de Tlaxco, a través de la cual buscan fortalecer y reactivar la economía local, además de dar a conocer el trabajo que realizan los artesanos de este municipio. Indicó que serán 100 artesanos quienes demostrarán su potencial a través de estas artesanías que ellos fabrican, principalmente de plata y de madera. Por otra parte, señaló que para los habitantes de este municipio conozcan las oportunidades laborales con las que cuentan, sobre todo cerca de su hogar, el miércoles 31 de mayo llevarán a cabo también una feria pero del empleo. En esta feria del empleo participarán más de 40 empresas locales, así como de Ciudad Industrial Chicotencas número 3, donde se ofertarán 200 vacantes exclusivas para los pobladores de este municipio que se encuentran en la zona norte del estado. Detalló que esta es la primera feria municipal en este lugar y esperan que los habitantes puedan acudir. Se realizará al parecer en la explanada del municipio y pues hacen una extensa invitación para que asistan. Habrá para todos los niveles educativos, para todas las edades y también cambiando, regresando al tema de los artesanos, pues comentarte que posteriormente realizarán otra feria pero esta vez en Guamantla. También será para los artesanos y se llevará a cabo el 2 de julio, perdón, de junio. Ahí es una semana esperan que pues exista el apoyo de microempresarios y pues aquí se acerquen los artesanos, puedan mostrar sus trabajos que pues lo hacen con sus manos. Si desea conocer más detalles acerca de estas actividades pues se puede comunicar al teléfono del Sistema Estatal de Promoción del Empleo y Desarrollo Comunitario que es el 46-607-11. Estas son las actividades que tendrá el Sistema Estatal de Promoción del Empleo y Desarrollo Comunitario. Mario. Muy bien, Maritza. Muchísimas gracias. Gracias a ti, Mario. Buenas tardes. Muy buenas tardes. Vamos a más información. Es jueves y en la sección de este día vamos a conocer de cerca todo lo que se hace en Belén. Esta es una comunidad de nuestro estado donde la mayoría de sus habitantes se dedica a la producción de orquídeas a su cuidado y precisamente en nuestra sección de espacio vital vamos a conocer el arduo trabajo, el cuidado que requieren las flores para sobreponerse a las inclemencias del tiempo y también a los depredadores. Nuestro país cuenta con más de mil especies de orquídeas nativas y una de las más bellas por sus flores de color rosado a lila es la helia especiosa que gracias al clima prodigioso de una pequeña comunidad de Tlaxcala y los cuidados de sus pobladores ha sobrevivido al paso de los años. La helia especiosa es una planta endémica de la comunidad de Belén a Chichinquitlán municipio de Apetatitlán. A través de su producción los pobladores han encontrado una actividad económica. Siempre se ha dado en los árboles por eso precisamente a veces más personal decían que era flor de zapote y después dijeron que no que era flor de mayo porque es en mayo cuando florece pero desde que yo llegué aquí a esta casa estos zapotes estaban llenos de orquídeas y todo el pueblo de Belén tiene orquídeas. A principios del año 2000 la señora Anita decidió iniciar su venta en la ciudad capital y con ello tuvo que incrementar su producción. Entonces nos fuimos para allá yo y una amiguita y empezamos a vender nuestras canastitas después así nos fuimos superando nos fuimos superando hasta que ya ahora varios van a hacer su exposición allá. Zacatecas, Michoacán, Morelos y Puebla son otras de las entidades que cuentan con esta planta aunque en menor medida pero la cualidad de nuestro estado es que ha logrado adaptarse únicamente en esta comunidad. Lograr que se reproduzca conlleva un largo y arduo trabajo ya que la flor se desarrolla en alturas principalmente en árboles lo que la pone en peligro ya que puede ser destruida por el granizo y las fuertes corrientes de viento. Y tuvimos que reproducir la planta para reproducirla la separamos separamos los bulbos y la vamos amarrando para que se fije al árbol como podemos ver aquí tenemos un bulbo que va a tener semilla aquí ya están los óvulos estas semillas van a brotar tal vez unas mil semillas y las que se van a agregar al árbol pudieran ser unas diez que lograran sobrevivir. Otra característica que posee la helia especiosa es que florea únicamente en el mes de mayo por ello cultivan otras especies con la finalidad de obtener ingresos todo el año. Tenemos especies que requieren de mucho sol a otras otras son de menor cantidad de sol o menor iluminación aquí tratamos de adaptarlas cada una a su ambiente. Conservar esta planta silvestre es de vital importancia pues es la base para la creación de nuevos híbridos además de que puede tardar hasta diez años desde que germina hasta que produce su primera flor y si no cuenta con los cuidados necesarios puede llegar a extinguirse. Belenot Sitzimititlán es un ejemplo de que si hacemos un consumo justo y equilibrado de los recursos naturales más que perjudicar estaremos contribuyendo al cuidado de nuestra madre tierra con imágenes de Miguel Sánchez edición de Régulo Carro Marix Hernández ahora noticias tan solo una probadita de las cosas tan hermosas que tenemos en nuestro estado y esta flor por ejemplo que es definitivamente lo que engalana el mes de mayo el mes de la mujer que ya hasta se le ha denominado la flor de mayo bueno pues ahí tiene usted en esta sección y recibimos ya cambiando de tema recibimos en el estudio al doctor Juan Manuel Crisanto Campos él es vocal secretario de la junta local del INE en nuestro estado y viene a hablarnos sobre la convocatoria ya le mencionábamos hace unos momentos aquí mismo en el noticiero sobre esta convocatoria que está abierta para todos los interesados bienvenido buenas tardes buenas tardes Carla muchas gracias por la oportunidad al contrario es una oportunidad también para la gente sobre todo para estos dos periodos a que si están interesados en ser parte del proceso electoral de estos dos periodos pueden ahorita acercarse ¿verdad? así es ¿en qué consiste la convocatoria? pues estamos reclutando a consejeras consejeros electorales candidatos candidatas para que si nos quieren apoyar como ha sido ya la tradición durante muchos años a la estructura profesional del INE a llevar a cabo las elecciones a tomar las decisiones fundamentales en relación con esta que en el largot político se le llama la madre de las elecciones es decir la presidencial que viene el próximo año y la siguiente intermedia tendrán la oportunidad de inscribirse nosotros recibiremos los expedientes los remitiremos a la secretaría ejecutiva del consejo general del INE y ahí tomarán la decisión por ahí del mes de agosto de este mismo año bien estábamos platicando lo importante de la figura de los consejeros electorales es fundamental la figura de las consejeras y consejeros electorales ellas y ellos son ciudadanos comunes que tienen algún acercamiento conocimiento en la materia electoral sin ser expertos en la misma pero que toman todos los acuerdos tienen el derecho de voto nada más ellos y el consejero presidente votan ni siquiera un servidor que es el secretario del consejo tiene ese derecho de voto tampoco los partidos políticos pues interesante esto que nos explica que a veces no se tiene en cuenta y en este momento que buena oportunidad para que usted nos explique esta figura también los requisitos algunos de los requisitos que nos pudieran mencionar con mucho gusto los requisitos podemos decir que son mínimos y tienen que ver sobre todo con el dato de la imparcialidad es decir no pueden inscribirse ciudadanas y ciudadanos que tengan que hayan sido registrados como candidatas o candidatos en los tres años anteriores a su designación tampoco que hayan sido dirigentes municipales estatales o nacionales de partido político fuera de eso pues es contar con su credencial de electores están inscritos en el registro de electores contar con buena fama pública ese requisito solo se acredita con una carta en donde se hace manifestaciones no haber sido condenado por delito intencional y presentar un escrito de tres cuartillas expresando los motivos para servir a su patria desde el INE claro pues son requisitos como usted lo menciona muy básicos muy específicos y cuando cierra esta convocatoria para que los interesados lo tomen en cuenta la fecha hasta el 12 de junio bien hasta el 12 de junio de este año estamos recibiendo desde el 28 de marzo y hasta el 12 de junio en un horario de 8 y media de la mañana a 4 de la tarde el 12 de junio atenderemos a los que estén formados hasta el último ciudadano o ciudadana que lleguen con nosotros en la junta local aquí en Chicotenca al 7 o en las tres juntas distritales de la entidad también pueden presentarse ¿y cómo va el registro? ¿cuántas personas ya se han registrado? 21 21 personas 21 personas de los cuales son 11 hombres y 10 mujeres ah bueno pues más o menos así es vamos bien de todos modos hay un criterio que es de los más importantes que ha tomado el consejo general ya de varios procesos atrás de selección de consejeras y consejeros que es la paridad de género normalmente se procura que haya por lo menos de los seis de las seis fórmulas que se eligen tres integradas por mujeres y tres por hombres bien pues todos estos son temas importantes sobre todo por lo que se avecina por los periodos electorales finalmente ¿dónde pueden los interesados obtener más datos? bueno pues en la junta local de línea ahí estamos abiertos en las juntas distritales con domicilios conocidos por todos puedo dar teléfonos pero aquí tenemos los datos 4627320 que es el área de la oficina de un servidor nosotros nos estamos haciendo cargo de la recepción y bueno hay otros domicilios en Tlaxcala 4621667 en Zacatelco 4159011 y bueno son básicamente los nuestros domicilios son conocidos porque normalmente ahí hay módulos también en los tres distritos o aquí en el consejo local que está en Chicotén Cal 7 muy bien bueno pues muchísimas gracias por hacer la invitación al contrario porque eso nos da la oportunidad de tener un reclutamiento muy amplio y ciudadanas ciudadanas al contrario Carla muy amable muchas gracias buenas tardes y tenemos más información vamos a las breves nacionales una tromba acompañada de granizo duró más de 45 minutos sorprendió a los habitantes de Villa del Triunfo en Tabasco una tormenta acompañada de una intensa lluvia con granizo que duró más de 45 minutos sorprendió la noche de ayer miércoles a los habitantes de Villa del Triunfo municipio de Balancán distante a unos 200 kilómetros de la capital de Tabasco de acuerdo a un reporte de la policía municipal el fenómeno hidrometeorológico comenzó cerca de las 19 horas y se hizo notar con vientos fuertes que derribó árboles y algunos postes de luz ante el temor de los lugareños que huían a protegerse sus casas los fuertes vientos levantaron los techos de láminas de al menos 5 casas la lluvia de granizo también dañó las viviendas y diversos cultivos de los labriegos de esta comunidad el comandante de la patrulla 11 de la policía municipal Saúl Ramírez quien estuvo al mando del operativo de auxilio coordinado con la dirección de protección civil dio a conocer que las familias que fueron golpeadas por el siniestro fueron apoyadas para trasladarse a otras casas más seguras los amantes del buceo y la vida marina tienen una cita en la isla de Cozumel en Quintana Roo que acogerá a la quinta edición de Cozumel Escuba Feds del 20 al 25 de junio próximos en conferencia de prensa la directora de este festival Gilda Sigi detalló que el evento nació por la necesidad de volver a poner en el mapa Cozumel luego del paso del huracán Wilma en 2005 y en una iniciativa conjunta de empresarios y el gobierno de la entidad la quinta edición del Escuba Feds convoca no solo abusos certificados sino a todos aquellos interesados en la conservación natural quienes durante una semana podrán disfrutar de la ruta de nueve arrecifes el servicio de administración tributaria investiga a empresas como gasolinerías y otros giros de negocios que emiten facturas falsas para vender combustible robado el jefe del SAT aclaró que las investigaciones se realizan en 12 mil gasolinerías diseminadas en todo el territorio nacional pero se han centrado en los estados de Puebla Tlaxcala Tamaulipas Guanajuato y Veracruz en entrevista el jefe del SAT comentó que la evasión del IVA e ISR han registrado una caída en los últimos años de acuerdo con el estudio evasión del impuesto al valor agregado y del impuesto sobre la renta la evasión del IVA se redujo de 31.9% en 2011 a 19.4% en 2015 y el impuesto sobre la renta disminuyó del 39.82% a 25.6% en 2015 La Universidad Nacional Autónoma de México a través de la Dirección General de Atención a la Comunidad puso en marcha el programa universitario Pumabus Seguro a fin de generar una cultura de la prevención entre la comunidad universitaria con ello se pretende originar una cultura de la prevención que permita evitar incidentes desagradables al viajar en el transporte sostuvo el titular de la Dirección General Eduardo Guerrero Villegas Luego de informar que cada dos horas el Pumabus da servicio a más de 6.000 usuarios y en horas pico hasta 12.000 Guerrero Villegas indicó que se pide a los usuarios que no texteen para que no se caigan o sean vulnerables a un accidente Consideró que también es importante que cuiden sus pertenencias como mochilas o bolsas de mano al colocarlas frente a ellos además de no dejar sus teléfonos celulares a la vista de todos o en sitios de fácil sustracción En un comunicado detalló que los Pumabus están equipados con cámaras de seguridad y el operador de la unidad tiene enlace con la central de atención de emergencia Con ello se busca que los usuarios alcen la voz y ven algún acto delictivo y confíen en que el operador de la unidad pedirá apoyo y los ayudará para reportar una situación de emergencia Es momento de hacer una pausa María Así es No se vaya Regresamos en un momento Ya estamos de regreso Gracias por quedarse aquí con nosotros y bueno como siempre la invitación para que nos escriban sin duda y mire que ya tenemos algunos de sus comentarios a través de nuestra página de Facebook usted lo sabe Sistema de Noticias Tlaxcala nos dice Isabel Díaz hola bonita tarde saludos a todo el equipo de Ahora Noticias pero también tenemos un servicio social Carla Sí así es tenemos este servicio social y pedimos su ayuda porque si usted vio o encontró algún bolso grande color café con negro el día de ayer alrededor de las 6 de la tarde por el mercado municipal de Tlaxcala con documentos importantes como INE seguro popular CURP recibos también a nombre de la señora Dominga Vázquez Pérez o Ana Karen en CENPUALTECA Vázquez la invitación es para que lo reporte a los siguientes números telefónicos 2-46-170-74-75 o a nuestro número al número de Ahora Noticias del Sistema de Noticias 46-6-15-47 y bueno pues solicitamos su ayuda para que se recuperen sobre todo estos documentos importantes sin duda sin duda ojalá ojalá y contemos con su valioso apoyo vamos a más noticias le comento que estudiantes de los diferentes niveles educativos del estado presentaron proyectos en Exposciencias Tlaxcala 2017 todos estos fueron basados en investigaciones la mayoría de ellos están enfocados a cubrir necesidades de la población los proyectos participantes de la comunidad estudiantil en la Exposciencias Tlaxcala 2017 se agruparon en las categorías pandillas científicas Petit Kids Juvenil Medio Superior y Superior todos con el objetivo en común de atender necesidades y resolver problemáticas en la sociedad como fue el caso de Mariana y Aristóteles que a su corta edad desarrollaron proyectos enfocados al cuidado del medio ambiente como el limpiador de agua e impermeabilizante ecológico utilizando nopales cal, sal sacate molido piedras de tesontle arena y carbón activado en este experimento se aplicó el principio de filtración la cual consiste en separar partículas de un fluido pasando por un tabique permeable llamado filtro y gracias al carbón activado este se puede usar el agua para tomar para lavar los trastes y la ropa en las épocas de frío y de calor ya de la contaminación ya hace mucho calor pues se me ocurrió esta idea para seguir para cuidar el medio ambiente la creatividad e ingenio de los participantes se notó en cada uno de los proyectos de medicina y salud agropecuarios mecatrónica computación por mencionar algunos el equipo de Jorge Gutiérrez del plantel 05 del CECITE en Zacateco se basó en crear un dispositivo de emergencia para cuando no demarche el automóvil cuando el acumulador se encuentre descargado nuestro dispositivo electrónico va a alimentar de energía eléctrica al acumulador por medio de un switch de paso se acciona nuestro dispositivo y la energía acumulada se va a descargar hacia nuestro acumulador para que nuevamente se pueda dar marcha al automóvil y pueda operar de manera normal Berlamena y sus compañeros crearon una estufa ahorradora para reducir la tala de árboles y el consumo de gas LP además de contribuir a evitar problemas de salud por inhalación de humo ya que la estufa utiliza biodigestores te siente muy bien porque bueno tú te sientes bien que en un futuro pues vas a dejar una buena sociedad un buen planeta y va a quedar o sea nosotros como adolescentes queremos dejar algo que contribuya a la sociedad que no solo se quede queremos hacer que no solo se quede en nuestra escuela o sea que se expanda en toda la comunidad Expo Ciencias es un evento que se realiza año con año para abrir un espacio a proyectos científicos elaborados por escolares de Tlaxcala con información de Diana Rivera Ahora Noticias En el plantel de Amahac de Guerrero que pertenece al subsistema de Conalep ahí se mantiene abierta la convocatoria para todos los interesados que quieran estudiar en este plantel y bueno pues precisamente nuestra compañera Diana Rivera que ya la tenemos vía telefónica nos hablará de estos requisitos y de todo lo relacionado para que usted si está interesado pueda acercarse al plantel Diana buenas tardes Así es Carla muy buenas tardes saludo al auditorio informo que aún está abierta la convocatoria de admisión para estudiantes de nuevo ingreso a los planteles del Colegio Nacional de Educación Profesional Técnica en Tlaxcala en el caso del plantel que se ubica en Amahac de Guerrero todavía hay fichas disponibles su directora Irma Rojas explica sobre el desarrollo académico de los estudiantes en las especialidades en electromecánico industrial mantenimiento automotriz contabilidad seguridad higiene y protección civil al decir que el 80% de la currícula se basa en el desarrollo de los conocimientos de las especialidades el resto que es el 20% que tiene que ver con lo que es el tronco común de lo que es la formación académica de los estudiantes pues ya a partir del segundo semestre es cuando se lleva a cabo la carga de especialidad para que bueno pues se lleve precisamente un enfoque por competencia trabajando para la formación en la vida la modalidad equivalente permite que la comunidad estudiantil se incorpore en el sector productivo o continúe con la educación de nivel superior pues al egresar de la institución no solo se emite el certificado como precisamente bachillerato sino como técnico en alguna de las especialidades que ellos elijan y que bueno por su parte esto les abrirá las puertas al sector productivo pero también si tienen su interés de seguirse preparando en la educación de nivel superior en este sentido pues informar que hasta el 31 de mayo está abierta la plataforma www.seplaxcala.gov.mx para solicitar la ficha de preregistro con ella bueno pues hacer los trámites correspondientes ya en el plantel educativo y bueno precisamente pues estar preparado con la guía a fin de llevar a cabo el examen el próximo 19 de junio a las 9 de la mañana para hacer lo que será el examen de admisión y por supuesto bueno pues esperar los resultados para ingresar al ciclo escolar correspondiente 2017-2018 es el reporte muy bien Diana pues hasta el 31 de mayo entonces te agradecemos esta información buenas tardes buenas tardes y nosotros continuamos continuamos con la información en información internacional el presidente de los Estados Unidos Donald Trump se reúne con las instituciones de la Unión Europea la Unión Europea y Estados Unidos discrepan sobre Rusia así lo dijo el presidente del Consejo Europeo Donald Tusk al término de la reunión con el presidente de Estados Unidos Donald Trump y aunque matizó que hay temas en los que sí están de acuerdo como la lucha contra el terrorismo admitió que cuestiones como el cambio climático se mantienen abiertas mi principal mensaje es que lo que da mayor sentido a nuestra cooperación y amistad son los valores fundamentales occidentales el magnate habló con los líderes europeos sobre sus siete días de gira y alabó al Papa Francisco con quien se reunió en el Vaticano y a quien calificó de fantástico en la reunión estuvieron presentes además de Tusk el presidente de la Comisión Europea Jean-Claude Juncker y más tarde se unieron el presidente del Parlamento Europeo Antonio Tajani y la representante para Política Exterior Federica Mogherini por parte de Estados Unidos además de Trump participaron en la reunión entre otros el jefe del Pentágono James Mattis y el secretario de Estado Rex Tillerson con el agua hasta las rodillas los ciudadanos tailandeses se desplazaban el jueves con dificultad por la capital del país tras las lluvias que provocaron inundaciones ayer mientras el país comienza su entrada en la época de lluvias conocida como monzón las fuertes precipitaciones que cayeron durante la noche del miércoles inundaron la mayoría de las principales carreteras de Bangkok con aguas que alcanzaban casi la altura de la rodilla en algunas zonas prueba de que el sistema de drenaje es insuficiente en la ciudad esto provocó que los tailandeses cubo en mano tuvieran que achicar agua de sus casas o locales en los que el nivel había subido varios centímetros las carreteras inundadas obligaron a los viajeros a improvisar rutas alternativas para poder desplazarse por la ciudad el método habitual de drenaje en la capital sigue siendo el bombeo de agua de las carreteras a la red de pequeños canales que atraviesa la ciudad antes de liberar las aguas en el río Chao Praia el departamento meteorológico de Tailandia advirtió de que se prevén lluvias fuertes a muy fuertes en Bangkok desde esta semana hasta finales de mayo así que si tiene previsto viajar a Tailandia en los próximos días no olvide unas botas de agua y mucha mucha paciencia en sus ya conocidos atascos agravados por la situación meteorológica El presidente de Francia Emmanuel Macron sostuvo que la Unión Europea necesita refundarse o de lo contrario se podría deshacer Macron reiteró que trabajará para lograr dicha refundación un proyecto sobre el cual ha sido elegido a la presidencia el pasado 7 de mayo en oposición a los intentos de repliegue de reducción y de destrucción de Europa su plan consiste en tener una Europa y en particular una zona euro que funcione mejor con un marco institucional renovado con crecimiento económico el regreso de las inversiones y un desarrollo basado en la transición energética y medioambiental y en lo digital El mandatario francés deberá transmitir un mensaje similar al presidente de la Comisión Europea Jean-Claude Juncker con quien se reúne esta tarde antes de concluir su primera visita oficial a Bruselas donde participará junto a otros 27 jefes de Estado y de gobierno en la cumbre de la Organización del Tratado del Atlántico Norte China se suma a los países que buscan liderar el creciente mercado de los autos que se manejan solos El país asiático ha realizado pruebas de navegación utilizando su sistema de satélites Bidou para que los autos puedan ubicarse con alta precisión El vehículo usa sensores de distancia cámaras que le permiten tener una visión de 360 grados y sofisticados algoritmos matemáticos con la prioridad de evitar obstáculos y accidentes De acuerdo con los desarrolladores chinos su plataforma ha demostrado ser confiable en pruebas realizadas desde 2013 Entre los pioneros de esta tecnología se encuentra Alemania con los desarrollos del mexicano Raúl Rojas Estados Unidos con empresas como Google Uber y la automotriz Tesla además de Japón donde ya se ofrecen servicios de transporte público autónomo De regreso a Tlaxcala le informamos que el Procurador General de Justicia Tito Cervantes Cepeda señaló que uno de los delitos que más ha afectado a la entidad es el robo en carreteras cometido principalmente por personas provenientes de otros estados de la república Uno de los delitos que más ha afectado a la entidad es el robo en carreteras cometido principalmente por personas provenientes de otros estados de la república así lo informó el Procurador General de Justicia Tito Cervantes Cepeda Tenemos un problema Tenemos la carretera que va desde Calpulalpan hasta Huamantla Tequesquitla Es una carretera donde se presta mucho para que bandas o delincuentes intervengan en esa parte porque está muy propicio el tramo y tenemos de Veracruz del Estado de México de Puebla y entonces llegan y cometen sus hechos delictuosos y así está Mencionó que personal de la Procuraduría trabaja principalmente en la prevención de este y otros delitos a través de pláticas en escuelas Porque a nosotros nos corresponde ya después la investigación del delito pero la prevención y eso está a cargo de la policía y entonces como tenemos policía también nos interviene a la Procuraduría pero se está poniendo toda la atención del mundo para poder frenar ese problema Recalcó que trabajan en coordinación con las autoridades federales y municipales en diversas líneas de acción Se está realizando una especie de integración para que todas las corporaciones policíacas en primer lugar en el estado que actúan policía federal gendarmería incluso el ejército policía de investigación del ministerio público federal o sea PGR y nosotros y la comisión estatal y nosotros todos crucemos información y estemos atentos a lo que está pasando finalmente en cuanto a la petición de algunos legisladores para que comparezca ante la Cámara de Diputados indicó que tiene toda la disposición de acudir en cuanto se le solicite con información de Maritza Hernández ahora noticias y vamos a la información cultural de esta tarde Daniel Sastre inició en el oficio textil a la edad de 19 años a la memoria del maestro regresan sus primeros trabajos mi primera pieza fue un el glifo de Iscotla en 1966 le pregunté al maestro que cómo era el glifo de Iscotla él me lo dibujó y fue el primer cuadro que yo tejí posteriormente ya hice un Quetzalcóatl del Códice Borbónico del Quetzalcóatl ya hice el escudo de Chautempan y ya con ese escudo de Chautempan ya me desarrollé totalmente con la experiencia de más de 50 años en el arte textil el maestro explica con sencillez cómo prepara la urdimbre y lo compara con un pincel y lienzo para pintar de acuerdo al modelo solicitado nuestra urdimbre pues es a base de cruces hacemos la cuenta cuántos hilos entran en 60 centímetros que regularmente son 5 por 6 300 hilos los dividimos en 4 para una cruz todo lo que nos da ya decimos tantas cruces y el largo lo que también nos da el babelino ya posteriormente el dibujo lo transportamos a la urdimbre para ir poniéndole el color haga de cuenta que es un en lugar de usar un pincel y pintura al óleo usamos canillas y nuestro hilo es de estampo sastre tapia expone en sus trabajos todos los conocimientos adquiridos incluyendo el tinte natural pero también los consejos para conservar los colores tlaxcaltecas en sus lienzos previamente trazados y preparados para su realización cuando teñimos pues vamos igualando los colores pero con la en la actualidad donde también ese colorido me lo regaló el maestro Xochitiozin donde me dijo los colores mexicanos y sobre todo tlaxcaltecas son colores brillantes y a donde están los colores brillantes pues en los estambres de acrilano de lana esos son los colores brillantes si la lana es bonita pero se opaca de acuerdo a la complejidad del tapiz es el tiempo que tarda en realizarlo el retrato es el más difícil por la precisión en 1967 el gobernador Anselmo Cervantes le pidió el retrato del presidente de Estados Unidos Bill Johnson y a partir de entonces plasmó los rostros de políticos gobernadores artistas de cine Daniel Sastre también ha compartido sus conocimientos y formado escuela de ello comenta en la tercera y última parte de la charla concedida Gabriela Morales Cruz artista visual egresada de la Escuela Nacional de Artes Plásticas originaria de San Jerónimo Tlacoxaguaya de Oaxaca exhibe su colección Ladrura Galuna a partir del 19 de mayo y durante un mes el título hace referencia para designar a la parte orgánica del cuerpo que define a una mujer entonces la traducción que se conoce así de forma como muy literal muy textual es el lugar donde me hago mujer o el lugar donde me convierto en mujer yo lo tomo más como una cuestión poética que como una ubicación en el cuerpo femenino Gabriela dice que le gusta trabajar con el tema de lo erótico basado en la feminidad y la asociación a formas orgánicas ligadas al concepto de ser mujer la temática siempre ha sido básicamente la misma pero se ha ido transformando entonces en algún en el inicio sobre todo manejaba más como las formas más explícitas el dibujo más explícito y poco a poco pues lo fui transformando este con un trabajo más de color porque al principio era en blanco y negro era gráfica monocromática el lenguaje del zapoteca es muy dulce muy metafórico genera muchas imágenes antes que una palabra la riqueza de sus raíces provoca en Gabriela un reto al tocar este tema busca incitar reacciones y un cambio alrededor del mismo en la comunidad además de generar experiencias estéticas Gabriela tiene siete años de trabajar en la gráfica y la pintura cuenta con un espacio un taller donde también se exhiben obras de otros artistas y le invita a visitar la muestra en casa del artista Edith López ahora noticias las autoridades checas iniciaron este miércoles los preparativos para restaurar y devolver a su estado original el reloj gastronómico del antiguo ayuntamiento de la Plaza Vieja de Praga uno de los monumentos más visitados de esta ciudad el famoso reloj medieval construido en 1410 y todo un símbolo de Praga de la República Checa ha sufrido a lo largo de su historia numerosas ampliaciones y restauraciones pero también graves daños al final de la segunda guerra mundial los tanques nazis dispararon contra el emblemático edificio cuya parte este y norte se incendió lo que exigió una nueva restauración del reloj que terminó en 1948 por ello un equipo de expertos desmontará y dará mantenimiento al emblemático reloj para recuperar su aspecto original según fotografías del siglo XIX y otros elementos que serán utilizados las autoridades checas quieren terminar la restauración del reloj antes de los festejos del centenario de la fundación de la entonces Checoslovaquia hoy República Checa en octubre de 2018 y ya estamos en el momento deportivo del noticiero así es Carla amigos del auditorio vamos con Don Pepe Don Pepe Hernández el señor de los deportes y ya todo está listo para el partido hoy en la noche mi querido Pepe efectivamente Mario Carla muy buena tarde muchísimas gracias ya estamos listos en este bloque de Mundo Deportivo y efectivamente Mario bueno pues ya listos para hoy el partido a las 9 de la noche el primer capítulo de esta gran final de la liguilla MX tú vas con Tigres yo sigo igual y tú vas con Chivas Chivas todavía yo nada más los veo yo nada más los veo pues ya nos vemos hoy a las 9 de la noche Mario que es lo que sucede esperemos que las Chivas pongan mucho corazón y también mucha inteligencia para enfrentar a un equipazo como lo es los Tigres mira lo importante es que haya espectáculo que sea la grife que haya goles eso es lo que le fascina claro que es interesante vamos a la información pues muchas gracias compañeros auditorio que le parece si iniciamos este bloque de Mundo Deportivo y empecemos hablando respecto al atletismo tlaxcalteca que se prepara para sus competencias nacionales principalmente en las categorías sub 23 y abierta el atletismo tlaxcalteca tiene la mira puesta en el campeonato nacional 2017 categorías abierta y sub 23 hasta el momento se tiene el registro de cuatro atletas del estado que participarán en la justa se espera el número incremente en los próximos días así lo señaló la directora del instituto del deporte de Tlaxcala Minerva Reyes Bello ya tenemos por ahí algunos participantes confirmados como es en el caso de Sandra López que estará asistiendo para bueno pues dar marca ella quiere ir a los centroamericanos y bueno pues ojalá ojalá le dé para que pueda tener esta clasificación también tenemos prácticamente la participación de Maya que bueno pues estaremos viendo los parámetros porque lo que queremos con ella es que participe en Juegos Olímpicos de la Juventud que esta marca le ayude que da en este campeonato de primera fuerza que le dé la marca o que dé la marca para poder estar clasificando Juegos Olímpicos de la Juventud lo mismo está la marchista nuestra marchista Tere que bueno pues estará asistiendo a este campeonato de primera fuerza y por supuesto pues también está otro marchista Jorge Alejandro que también estará asistiendo a este campeonato de primera fuerza Confía en que los atletas que queden seleccionados den su mejor esfuerzo para lograr la marca requerida para estar en el proceso de Juegos Olímpicos y de la Juventud Por supuesto que sí por supuesto que sí estamos esperando que cada uno de los atletas dé la marca dé lo esperado yo no dudo de su capacidad y bueno pues solamente como lo he dicho les pasamos la estafeta para que ellos hagan su mejor esfuerzo y la marca que ellos desean El registro de los atletas participantes de la entidad podrían incrementar de acuerdo a los resultados que obtengan en Olimpiada y Nacional Juvenil Ellos estarán buscando su boleto como lo decías a Londres ellos estarán buscando este boleto pero también bueno pues los jóvenes estarán buscando una participación muy importante y que les habrá o les abrirá otro panorama a lo internacional que es a Juegos Olímpicos de la Juventud estamos esperando la participación que hagan en lo que es la Olimpiada Nacional para poder dar un parámetro en este campeonato de primera fuerza El Campeonato Nacional de Atletismo 2017 categorías Abierta y Sub-23 se llevará a cabo del 16 al 18 de junio próximo en Monterrey Nuevo León Y bueno ahora hablemos de los diversos atletas tlaxcaltecas que se están preparando para esta Olimpiada Nacional A unas horas del inicio de la prueba de atletismo de Olimpiada Nacional Andarines Tlaxcaltecas cerraron sus entrenamientos captados en la pista el ranchito de Panotla los integrantes del club atlético Tlaxcala realizaron solo el ABC de calentamiento ya el trabajo pesado lo hicieron semanas atrás Briseida Pimentel Riaño participará en la categoría Sub-20 en los 10 kilómetros se mostró satisfecha por lo hecho y ahora espera que esta labor en la pista se refleje en competencia pues realmente me siento muy muy cómoda muy bien física mentalmente psicológicamente también me siento muy bien a dejar pues todo el resultado esta competencia pues es el resultado de todos mis entrenamientos entonces pues realmente solo va a ser como un poco más de un entrenamiento dado sí me siento muy muy emocionada actualmente tiene una marca de 54 minutos 55 segundos y espera llegar a 54 flat en tanto Gabriela Carro Maldonado en la categoría Sub-18 correrá 5 kilómetros al igual que Briseida busca obtener una mejor marca pues ahorita pues ahorita mi marca está en 27-12 y mi mejor papel sería bajarla a 25 es lo que yo espero y por lo que voy esto sin duda si te alcanza para meterte en el medallero sería claro yo estoy con la mentalidad de eso Osvaldo Villanueva Piñón se presenta a su primera olimpiada en la categoría Sub-20 en los 10 kilómetros tiene muchas expectativas en esta competencia Me han dicho que es muy emocionante el estar en la pista y competir contra otras personas que por algo están ahí porque son las 8 mejores marcas que están ahí es emocionante estar ahí El primer objetivo será de mejorar los 46-32 y bajarlos al menos 3 minutos y estar entre los 3 primeros lugares El atletismo tiene como sede Monterrey-Nuevo León Y ahora vamos a la información nacional y hablemos de este partido nos encontramos solamente a unas horas de que le inicio el partido de ida de esta gran final precisamente el día de ayer fue el día de medios en donde dieron conferencia de prensa tanto Almeida como el Tuca Ferretti Con esta información me despido pero recuerde a las 8 de la noche lo veo con más información en el bloque de Mundo Deportivo Que tengan muy buena tarde El técnico de Chivas de Guadalajara el argentino Matías Almeida aseguró que ser mejor que Tigres de la Universidad Autónoma de Nuevo León es complicado para cualquier equipo pero que ellos tienen su fórmula para vencerlos en la final y coronarse dentro del torneo clausura 2017 A la distancia muchas veces nosotros entrenadores con algunos siempre tenemos algo que no nos cae bien o tenemos alguna cuestión de piel pero en este caso es admiración y obviamente el respeto como persona como profesional y después bueno trataremos de poder disfrutar esta ocasión de esta fiesta del fútbol es un deporte el cual hemos crecido detrás de un balón el cual nos ha hecho felices nos ha cambiado la vida y hoy se disfruta desde ese lugar y esperando que salga un excelente espectáculo por su parte el estratega brasileño Ricardo Ferretti declaró que para los Tigres es importante enfrentar a las Chivas de Guadalajara en la final del torneo por lo que representa ese equipo a nivel nacional y se mostró confiado en que los derrotarán para coronarse agradecemos que nos haya seguido durante esta emisión ya nos tenemos que despedir así es Carla amigos del auditorio los invitamos para que nos siga a las 5 de la tarde tenemos un avance informativo y a las 8 de la noche la tercera emisión de Ahora Noticias a nombre de Carla de su servidor y de este gran equipo muchísimas gracias y le deseamos que tenga muy buen provecho gracias gracias y le deseamos